Este 2019, iniciamos en el año con una tragedia, luego de que un joven de 22 años de edad decidiera quitarse la vida, debido a que ya no soportaba que su hermano también se había suicidado hace seis meses. Los hechos ocurrieron en la colonia Nuevo Progreso, sobre la calle Nueva Tlaxcala, donde acudieron elementos de policía municipal y personal de bomberos, mismos que confirmaron el deceso, de quien en vida respondía al nombre de Hugo Rodríguez. Personal de la fiscalía acudió al lugar, quienes dieron fe de los hechos, en donde trascendió que el pasado agosto del 2018, su hermano se había quitado la vida en el mismo lugar, por lo que Hugo entró en una fuerte depresión. Familiares comentaron que recibía apoyo por parte de psicólogos, pero este ya no acudió a las citas. Les comentaron que durante la noche de este primero de enero, se encontraban festejando el Año Nuevo. De pronto, ya no vieron a Hugo, por lo que fueron a buscarlo, llevándose la desagradable imagen de verlo colgado en el patio del domicilio. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.